Y ahora los invito a cantar. Vamos a cantar el Veo-Veo. Veo-veo, ¿qué ves? Una cosita, qué cosita es. Maravillosa y fantástica es. Que si ves bien, sabrás qué es. Veo-veo un animal que es de color amarillo, tiene plumas y dice Pío-Pío. ¿Quién será? Un pollito, muy bien. Vamos a seguir. Veo-veo, ¿qué ves? Una cosita, qué cosita es. Maravillosa y fantástica es. Que si ves bien, sabrás qué es. Veo-veo un animal de color verde que vive en el río y dice croat, 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 croat. ¿Qué será? Muy bien, la rana. Veo-veo, ¿qué ves? Una cosita, qué cosita es. Maravillosa y fantástica es. Que si ves bien, sabrás qué es. Veo-veo un medio de transporte que tiene dos alas y vuela por el aire. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Un avión, muy bien. Ahora vamos a jugar con frutas. Vamos a jugar al veo-veo. Veo-veo, ¿qué ves? Una fruta, qué fruta es. Maravillosa y fantástica es. Que si ves bien, sabrás qué es. Veo-veo una fruta de color roja, redonda. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cuál será? El plátano no es. ¿Será esa? Muy bien, esa. La manzana de color rojo. Veo-veo, ¿qué ves? Una cosita, qué cosita es. Maravillosa y fantástica es. Que si ves bien, sabrás qué es. Veo-veo una prenda de vestir que ocupo en invierno para abrigarme el cuello. ¿Qué será? Veo-veo una bufanda. Veo-veo una bufanda. Veo-veo una bufanda.